Detrás de estas grandes obras civiles de principios del siglo XX, hay grandes nombres de ingenieros y arquitectos, Félix Candela, Sánchez del Río e Eugenio de Rivera. Todos dejaron su impronta en forma de puentes, presas, acueductos, torres y edificios, que aún hoy salpican con una fuerte personalidad la geografía española. Y todos hicieron uso de un material, el hormigón armado, un material sin el que no se entenderían construcciones, como este puente sobre el aliviadero del pantano de Cubillas, en Granada, realizado por el ingeniero Fernández Casado en los años 50, en el paso de la antigua carretera nacional que unía Madrid y Granada. Los profesores Isabel Bestué y Antonio Burgos, de la Universidad de Granada, visitan hoy el legado de Fernández Casado y su aportación en la historia del hormigón armado. Es una de las obras de Fernández Casado, quizás, más representativa de aquí de Granada. El hormigón y lo armado llega a España a principios del siglo XX. En los primeros tiempos se asociaba sobre todo obra civil. Los arquitectos eran reticentes a utilizarlo porque se consideraba un material que no tenía propiedades ornamentales o estéticas. Sobre todo en los primeros tiempos eran campos de los ingenieros, que lo explotaron y supieron llevarle, bueno, a coger su máxima expresión estructural. Poco a poco lo fueron entrando en el campo de arquitectura. Tuvo que vencer esta reticencia, pero desde seguramente el año 50 es indistinto tanto para arquitectura como para la ingeniería. Es un material dúctil muy maleable y que, por tanto, permite resolver casi cualquier forma, cubrir grandes espacios sin necesidad de apoyos, intermedios, que eso era algo que los materiales tradicionales se veían muy limitados. La unión del acero y el hormigón es lo que realmente es novedoso ya a partir del siglo XX. El hormigón es el material resultante de la mezcla de cemento con áridos como la grava, la gravilla o la arena, además del agua. En esta fábrica, Jim Hormigones, en la provincia de Málaga, produce unos 70.000 metros cúbicos anuales de hormigón. Los diferentes tipos de hormigón dependen del tipo de grava y de otros aditivos como los colorantes, aceleradores o retardadores del fraguado, impermeabilizantes, etc. De ahí surge una pasta moldeable con propiedades aterentes, que en pocas horas fragua y se endurece, tornándose en un material de consistencia petre. Tiene un proceso mezclado de unos 5 a 10 minutos, depende del tipo de producto que estemos fabricando, y de ahí sale a la obra, con un tiempo límite de uso de hora y media, es un producto caduco. No se puede tener más de hora y media en obra porque empieza a fraguar y pierde características resistentes, que es lo que buscamos en este tipo de producto. Para que el hormigón además tenga resistencia a otro tipo de fuerzas como la tracción o la fusión, es habitual asociarlo al acero, recibiendo entonces el nombre de hormigón armado. Y de la fábrica a las grandes obras civiles de nuestros días, como las nuevas pistas de aterrizaje de la ampliación del aeropuerto de Málaga, unos 120.000 metros cuadrados, para los que se requerirán 48.000 metros cúbicos de hormigón. El hormigón sigue teniendo un papel fundamental en todas las obras de aeropuertos. La ventaja principal del hormigón, por un lado, es evitar que el derrame de combustible en la zona de estacionamiento pueda afectar al pavimento, y por otra parte, pues, en la rapidez de ejecución con esta máquina del pavimento. Aunque el hormigón se conoce desde la época romana, lo cierto es que es un material en constante evolución. Las nuevas líneas de investigación están posibilitando un hormigón mucho más resistente, con la incorporación de fibra de vidrio, y menos agresivo para el medioambiente con el uso de aditivos descontaminantes. Pero quizás el gran reto para este material, que ha estado en manos de grandes maestros, es su reivindicación como elemento estético, ornamental y decorativo. Un buen ejemplo de ello es el edificio de la sede central de Caja Granada, del arquitecto Alberto Campos Baeza. Un ejemplo atrevido de total predominio del hormigón, que no deja indiferente a quien lo contempla. Todo un nuevo lenguaje arquitectónico para el hormigón. Es un edificio destacado en el punto de vista estructural. Tiene una estructura bastante peculiar, con unas utilizaciones, unas vigas de grandes luces, un techo, unas soluciones estructurales bastante arriesgadas. Me ha sorprendido especialmente este interior, de crearlo con estas estructuras tan potentes, esas filas de un diámetro tan grande, sin embargo no transmite una sensación de PSD, una sensación de ligereza, aunque los elementos estructurales pues son tremendos. En el sentido me parece una reivindicación del, ya no solo estructural, sino fundamental. Crea un diálogo entre el hormigón y el paisaje natural. De manera que el arquitecto poco a poco va asumiendo el uso del hormigón, porque evidentemente supone una mejora en la resolución estructural de los edificios, pero desde mi punto de vista, muy pocos arquitectos han sabido sacar partido al empleo del hormigón armado desde un punto de vista tanto estructural como estético. No se puede renunciar al empleo del hormigón hoy en día. Sería como si los romanos renunciasen a utilizar su opus calmenticio en las construcciones. No tendría sentido pensar en construir hoy sin hormigón armado por mucho tiempo.